Yo soy Salsero. Hola chicos, somos Gloria y Carolina. Somos profesoras de baile en Barcelona y queremos informaros de que con esta nueva aplicación podréis saber todo sobre nuestras clases, eventos, donde estamos estaréis informados todo el día. Os recomiendo que la descarguéis, es totalmente gratuita y nos vemos en Salsero. Un abrazo.